Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que calcule la media de números que meta por teclado. Conforme meta los números, terminará cuando meta un cero. Cuando meta un cero, me dará la media. Media, media. Entonces, tiene que ir la suma igual a cero. ¿Vale? Porque tiene que sumar todos los números que le meta. Y ahora voy a poder repetir. La suma es igual a... Ah, no, tengo que pedir el número primero. Escribí. Dime un número. Y le doy las instrucciones. Cero para terminar. A ver, si tengo que explicar lo que es la media, vamos mal. Leer n. Y ahora suma es lo que era la suma antes, más n. Al principio la suma es cero. Meto un 3. O cero más 3, 3. Ahora es 3. Meto un 2. Antes la suma era 3. 3 más el número que metió es 5. Meto un 8. 5 más 8, 13. Meto un cero. Le suma el cero. Pero el cero da igual. Pues el cero no le suma nada. Hasta que n sea igual a cero. Y cuando n sea igual a cero, tiene que calcular la media. Que la media es... ¿Cómo se calcula la media? ¿Cómo? ¿Dividiendo entre cuánto? Entre el número de números que haya. ¿Dónde tengo el número de números que hay? No lo tengo. O tengo que poner una variable que va a ser un contador. ¿Cómo le llamo? Números. ¿Cómo le llamo? Números existentes. Eso es muy largo. N ya le he puesto. Nx. Nx. ¿Cómo le llamo? Es que, claro, es que le he puesto a él el número que leo. Le voy a poner ahí. Igual a cero. Y le voy a explicar lo que es. Cuenta cuántos números he metido. Entonces ahí tiene que valer cero. Y cada vez que he metido un número, le tengo que sumar uno. Ahora sí. Ahora la media es... Tengo que explicar la media. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, voy a explicar la media. El viernes me tomo siete gin toni. El sábado ocho y el domingo nueve. O al revés, como dice un amigo mío. Este ejemplo está mal, pero da igual. Lo vais a entender. El viernes me tomo seis gin toni. El sábado cinco y el domingo cuatro. ¿Vale? Para hacer la media sumo. Seis más cinco, once más cuatro, quince. Y divido entre cuánto? Tres. Tres. Entonces la media cuánto es. Cinco. No, pero la fórmula. Es de ahí. Eso. El número, la suma de todos los números entre los números que he metido. Escribí. La media es... Media. La utilidad de esto es que yo mañana no tengo que calcular la media vuestra de clase. Sino que le doy aquí y digo, ¿qué nota ha sacado? Ha sacado un siete, un ocho y un nueve. Y ahora pongo el cero. ¡Oh! Me he equivocado. Qué es eso, mal. ¡Ah, Dios! Que le he llamado N. Esto es su nombre. ¡Oh! Me ha equivocado, me ha equivocado. Venga. Yo pongo tres notas en el trimestre y tú me sacas un siete. Un ocho y un nueve. ¿Cuál es la media? Luego meto un cero. ¿Cómo? ¡Ah! Ya sé por qué está mal. Porque este cuenta el cero también. ¿Quién me lo ha dicho? Carlos, ¿no? Entonces aquí tengo que poner y menos uno. Y menos uno. Y lo voy a poner en comentarios. Y menos uno. Porque el cero no cuenta. Ahora. Venga. Ahora sí. Parece que he probado las cosas. ¿Tú crees que está bien? Lo prueba. Está mal. No pasa nada. Lo corrige. Siete, ocho, nueve. Cero. Venga. Las notas de Miguel. De Miguel. Va a sacar un tres, un cuatro y un cinco. ¿Qué media tiene? A ver. No tengo que meter tres números. Porque he metido esos cientos números que me hacen la media. Es complicado.